¡Qué felicidad! Yo feliz de tenerte acá. Ahora, trabajar con Ricky Martin, con todas esas estrellas, y terminar conmigo es como retirarse con la mínima, ¿o no? Hay algo que tienen en común ellos contigo. ¿Qué? Que tienen la misma sencillez y humildad que vos. ¡Ahhh! Y la plata, no lo olvides. Estoy muy feliz. ¿Cómo te preparás para ser parte de este gran jurado? Yo estoy muy contento, muy contento. La idea es poder ver talentos y que los conozca el país entero y el mundo, y poder disfrutar y aprender de grandes figuras que están en este programa. Yo, ¡uf! ¡Uf! ¿Qué? ¡Uf! Te digo. ¡Uf! ¡Fueguito! ¡Uf! ¡Fueguito, fueguito! Pero la idea es... ¿Ah, sí? ¿Exigencia? Sí, voy a estar exigencia. Ojo, ¿eh? Me gusta porque también tenés la técnica, todos tienen con qué para ser un poco exigentes, y además vamos a elegir al gran artista de este país, así que imagínate. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Los sabremos en un ratito. ¡Adelante y a disfrutar de tu lugar! Momento ahora de recibirla a ella. Ella es la referente número uno del fenómeno RKT. Acumula millones de reproducciones en todas las plataformas musicales, multifacética, carismática, auténtica. Ella es... ¡La Joaquín! ¡Oh, yo lo muevo, no lo muevo a tu ajera! ¡Hagamos un videíto pa' que vean! ¡No conocimos, no hay micrófono! ¡Ajarran del aire la santa al sope! ¡Esta noche amo a todos! ¡Perdóname, es incómodo! ¡Es un gran amor! ¡Hola! ¿Cómo va? ¡Bienvenida! Muchas, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Gracias a todos por venir. ¡Sí, por Dios! Es como mi bebita. Siento que vine con la nena a trabajar. Me traje a la bebé. Te vamos a cuidar y te vamos a mimar y vamos a esperar de vos lo mejor. Muchas gracias. Espero lo mismo. Espero controlarme. No te controles, sé tú misma. ¡Adelante! Y ahora llegó el momento de recibir, para mi criterio, el cantante más reconocido de nuestro país. Es un fenómeno. Tiene más de 28 años de trayectoria y un montón de reconocimientos que lo ha llevado a ser el ícono de la música popular latinoamericana. Me encanta que viva en el Chaco, la provincia que me vio nacer. Hoy lo recibimos acá. ¡Fuerte el aplauso para el señor Abel Pinto! ¡Fuerte el aplauso para el señor Abel Pinto! ¡Ay, qué rico perfume! No saben lo que huele. ¿Cómo va? Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te preparás para ser parte de este jurado? Bueno, con mucha emoción y mucha expectativa. Siento que nos vamos a divertir mucho. Ay, yo creo que también. Y Mora, Mora, te lo vamos a cuidar. Yo no sé si te lo voy a cuidar tanto. Mora es la esposa. ¿Está en el chaco o vino con vos? No, está acá. Ah, está acá. ¡Oh! Los maridos de mis amigas tienen bigotes. Ay, mándale un besito, Mora. Sí, te lo mandé. Le mando otro. ¡Mándale otro! ¡Ay, qué hermoso! Bueno, muchas gracias. Feliz de tenerte. Igualmente. Que lo disfrutes. ¡Adelante! Momento de entender.